Buenos días, novena etapa del Jakobsbeck que hacemos cada cierto tiempo, o Camino de Santiago en la parte suiza. Estamos en la ciudad de Spitz. Hay una... cruzamos el barquito ahí desde el frente. Este es... aquí estamos en el mismo camino y hay una viña especial, que es espectacular porque es el sistema alpino y muestran turísticamente todo lo que se puede aprender al respecto y combinan una serie de cosas enológicas, con terapia, salud, etc. Son más de 60 variedades y abajo hay un castillo, el Castillo Spitz. Realmente es bonito para quienes quieran venir alguna vez para acá. Un gran saludo afectuoso.